En ambos casos son las terminaciones de dos jardines que habían sido empezados en febrero de 2017, primeros días de marzo más exactamente, y tenían un plazo original de seis meses. Tenían que haber sido terminados en agosto de 2017 aproximadamente. Las obras se habían licitado en forma centralizada por el Ministerio de Educación de la Nación, contratadas y certificadas por la Dirección de Infraestructura de la Nación. Le correspondió a la provincia solamente la inspección. En ese momento las obras se avanzaron muy lentamente, con dificultades, hasta que en el caso de la obra de Rigores se realizó en septiembre, fines de septiembre de 2017. Hasta ahora la obra quedó abandonada. ¿Y el estado de la obra, usted dice abandonada, y a qué porcentaje llegó? Se había certificado hasta el 51% de la de Rigores y hasta un 54,5% aproximadamente de la de Río Gallegos, que siguió unos meses más hasta el año 2018, cuando desde Nación se rescindieron el contrato con la empresa contratista que fue una UTE. Entonces ahora se hizo un convenio en abril de 2019 para que las obras, las licite la provincia, haga la inspección y la recepción de las mismas. Se van a ejecutar por el Consejo Provincial de Educación a través de la Unidad Coordinada Provincial con los fondos que asignó Nación para ese motivo. Después del convenio, desde esta dirección, se revisó el proyecto, se propusieron algunas modificaciones y se evaluó el estado de la obra en que se encontraba. Y se envió la documentación en el mes de mayo de 2019. Son jardines de infantes. El de la localidad de Gregores tiene 480 metros cuadrados e incluye tres salas, sum, dependencia de gobierno y de servicio. El de Gallegos está cercano a los mil metros cuadrados e incluye seis salas. Es una obra muy necesaria por la ubicación en el barrio Bicentenario, donde hay una gran demanda de matrícula por el crecimiento que está teniendo toda esa zona. Así que a pesar de que no se han presentado oferentes en el día de hoy, es voluntad de esta dirección y de la provincia terminar esa obra y ponerla en funcionamiento. Sí, se presentó oferente para la Escuela de Gobernar Gregores, para el jardín. Sí, se ha presentado un oferente. Así que bueno, se procederá a evaluar la oferta. La obra tiene un plazo de ocho meses. La evaluación durará unos 30 o 40 días. La evaluación de la documentación presentada por la comisión evaluadora de acá del consejo. Y después está remitida a Nación y ahí se hace el contrato. Gracias.